Cualquier nueva entrega de la serie Yakuza ya tiene la atención de muchos de nosotros. Sus historias, sus personajes, sus elaboradas tramas y su jugabilidad logran absorbernos totalmente. Aparcando la jugabilidad por turnos de Like a Dragon y la locura de Isshin, Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, recupera la esencia original, al tiempo que se sitúa como puente entre Yakuza 6, Song of Life y el próximo juego por turnos, Like a Dragon Infinite Wealth, cuya demo está incluida en esta entrega, pues tiene relación también el recomendable Like a Dragon. Si no jugaste a Yakuza 6 o no lo acabaste, no te preocupes. Este juego nos pone en antecedentes, pues la historia continúa justo después de esos hechos, vendiéndose este juego de forma independiente, aunque en formato digital. No hace falta tener Yakuza 6 para jugar, es un juego totalmente independiente. Vuelve el protagonismo de Kazuma Kiryu, quien mediante un pacto debe simular su muerte. Cual Superman, unas simples gafas, le darán el anonimato necesario, usando su nuevo nombre tapadera, Georgi. Con su nuevo trabajo y su por el momento anonimato, Georgi se las veía apaciblemente desconectado de su pasado. Pero más pronto que tarde, las cosas se complican y no hay más opción que empezar a repartir mamporros a quien se nos ponga por delante. Se nota que en comparación a otros juegos de la serie, este es un juego algo menor. Esto lo vemos primero en su salida a la venta, solo en formato digital y a un precio reducido. Lo seguimos comprobando después por la historia, algo más sencilla, directa y sin tantos giros de guión como los anteriores. En el espacio de juego más limitado, pero con más encargos a realizar. Con una duración mucho más menor que las últimas entregas, poco más de 15 horas. Y una jugabilidad que, ahora, combina elementos de la serie Yakuza con elementos de la serie Yuchemen. Como son los gadgets extras que iremos desbloqueando durante la historia. Entrando en detalle, la acción transcurre en dos localizaciones principales. Sotenbori, sobradamente conocido por muchos de nosotros y los que hemos jugado la serie. Y el Coliseo, un palacio en un enorme barco en medio del mar. Y al que se llega en helicóptero en el que lucharemos contra rivales de altura. Que simulan a personajes conocidos de la historia del dragón de Dojima. Es la misma historia la que nos va llevando de la mano con sucesos a los que Kiryu se ve arrastrado. Iniciando así una lucha contra la verdad que esconde tratos que antaño no habríamos ni pensado. Si bien hay algunos giros que se van deduciendo demasiado pronto por parte del jugador antes de que le suceda al personaje. El resto de la aventura sigue siendo tan absorbente como los primeros Yakuza. Pues el tono vuelve a la habitual seriedad que presentaban las aventuras de Kazuma. Lejos de la locura de Like a Dragon. Encontramos una buena selección de personajes destacables que alimentan el peso de la aventura, ya sean enemigos o aliados. Las escenas de diálogo vuelven a tener gran peso en el juego con su gran estilo y puesta en escena con cambios de cámara muy cinematográficos. Sorprende la cantidad de misiones y retos que llegaremos a realizar en un mapa tan pequeño. Para nada se nos hará tedioso recorrerlo arriba y abajo para cumplir la misión principal, secundaria o retos. Siempre tendremos a nuestra disposición todo el terreno de juego, pudiendo comprar comida, accesorios, para mejorar así nuestro aspecto o potenciadores. Así como jugar a minijuegos o los arcades de SEGA, entre otros. Además de las misiones principales que van dando la razón de ser a esta aventura, también tenemos las misiones de Akam. Una joven que conocemos a partir de cierto punto y cuyo interés es el bien común, ayudando a las personas que se ven amenazadas por delincuentes y villanos. Hay multitud de personas a las que podremos ayudar, ya sea comprándoles comida, por ejemplo, recuperando algo que se les ha perdido o evitando que les traten mal. Por cada persona a la que echemos una mano, iremos elevando X cantidad de nivel a la red de Akame, lo que nos permite acceder a sus distintas misiones o encargos. De esta manera se nos brinda multitud de quehaceres que rompen la monotonía y en ocasiones el tono serio del juego. Si hay algo por lo que Rui Gagotoku Studio siempre nos ha conquistado desde el primer momento, fue la jugabilidad. Las míticas peleas son santo y seña de la entrega de Yakuza. En esta ocasión Kiryu cuenta con dos estilos de lucha que podemos cambiar en cualquier momento. El de dragón, contundente y capaz de romper los bloqueos de los enemigos, por ejemplo, y el estilo agente. Golpes rápidos, efectivos, que se complementan con el uso de gadgets, como por ejemplo la araña, que es un cable electrificado, que nos permite agarrar a ciertos enemigos desde media distancia, electrificarlos y así arrojarlos contra otros, por ejemplo. Los drones de ataque de apoyo o activar curiosos patines, así como lanzar cigarrillos explosivos. Sacarle partido a estos elementos nos ayudará en multitud de ocasiones. No tenemos un árbol de habilidades como tal, sino libros a comprar. Acciones a desbloquear distribuidas en distintos apartados. Ya depende de ti, como quieras gastar el dinero del juego que hayas conseguido con las acciones principales o con las misiones de Akame. Los combates son muy vistosos, rápidos, ágiles, como solían sobre los Yakuza de acción directa. El Dragon Engine nos brinda una suavidad y fluidez perfecta en cada momento. En ocasiones tenemos multitud de enemigos en pantalla, cada uno atacando por su propia iniciativa y buscando el momento más apropiado para sorprendernos. Aunque siguen presentando una IA bastante justita. Usar elementos del entorno para golpear, despachar a uno tras otro y rematarlos cuando aparezca el icono... es tan divertido como siempre. Otro a cantar son los jefes. Tendremos muchos y aparecerán ya muy pronto. La mayoría de ellos tienen distintas barras de salud que deberemos rebajar hasta la última. Y no son pocas las veces que tendremos que tirar de inventario para recuperar fuerzas si no queremos morir. Ya que son momentos exigentes en la mayoría de ocasiones, elevando la dificultad de golpe respecto al resto del juego. Estos combates exigentes también los vemos en el castillo, ese terreno de juego enmarcado en el carguero en alta mar que os he indicado hoy. Como si de Las Vegas se tratara, pero móvil, es un lugar de juego con máquinas tragaterras, mesas de casinos con fuegos artificiales y toda la parafernalia brilli brilli para llamar la atención. En un lugar preferente está el Coliseo, parecido a las arenas de anteriores entregas y centro neurálgico de las apuestas. En él, distintos asustadores participan con todas sus fuerzas, podremos entablar amistad con algunos de ellos e incluso darles apoyo. En esta zona es donde conseguiremos prestigio, debiendo revisitarla asiduamente. Aquí, también tenemos una buena cantidad de minijuegos. Gracias a la evolución del Dragon Engine, Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, luce estupendamente. Tanto las calles, la cantidad de vida que vemos en ellas, cada uno de los detalles, así como la representación de los personajes y sus rostros, especialmente, logran ese detalle de calidad extra que le pedimos a cada una de las entregas. Aunque sea un juego menor, no se ha descuidado ningún apartado, y la calidad es tan alta como es habitualmente. Respecto a las voces y al resto de apartados sonoros, el juego también mantiene la nota habitual, demostrando la gran capacidad de este estudio a la hora de crear juegos en tiempo récord, ya que tiene varios proyectos en marcha. Firmamos para que sigan haciendo juegos como este en tan pocos meses. Es un juego notable de Yakuza, una propuesta que especialmente los fieles no debemos dejar pasar. Quizá tiene algunos puntos criticables, pero oye, a grandes rasgos, por el precio que tiene, yo me tiraría de cabeza hacia él. Gracias. 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 Gracias.